Yo necesito para que sea feliz, que me quieran mi familia, que haya más amor, que haya más acústica aquí, que no haya discriminación y racismo contra los hombres y contra las mujeres. Y pues a lo mejor que todos seamos más sociales. Yo necesito estar con mi familia para ser feliz y necesito escribir, leer y venir más a la escuela para aprender cosas que no sé y que pusieran un salón para aprender inglés. Y que abran otra vez el salón de computación y que venga otra vez nuestro mamá. Yo necesito para ser feliz es que mi familia jamás se separe. Estudiar. Nunca faltar. A mí me gustaría que hubiera espacios grandes para que los niños jugaran, hubiera una clase de música y hubiera ropa para niños pobres. Que los maestros sean un poco menos estrictos y que no haya violencia. Sí. Gracias. 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 Gracias.